Es súper difícil hablar de una verdad Y más cuando es una verdad absoluta Porque todos quieren tenerla en esta era Quieren la primicia y la exclusiva Yo creo que está bueno igual equivocarse Creo que es mucho más sano Creo que es mucho más humano Y creo que es interesante ver en el error Una posibilidad que antes no habías visto Dejémosle la verdad absoluta A los tiranos absolutos Espérenme ¿Está listo el gas? Bueno, tenemos un tirano Como una verdad absoluta en nuestro país Que nos tiene con una depresión y una frustración colectiva Sin contar la paranoia que se está viviendo Y que está quemando absolutamente todo Bajo un gobierno insalubre e incompetente De hecho con esto de la pandemia Yo creo que ya ni siquiera le tenemos miedo a la muerte Porque nos están matando hace 5 meses De hecho, aún está ocurriendo en este momento Ratas de alcantarilla bien perfumadas Quitándole lo poco que le queda a este país A este país crítico y ciego En todos los sentidos En cuarentena, sí Encerrados en nuestras casas Sin poder salir a manifestarse Sin poder ir a la playa Sin volver a la normalidad A la nueva normalidad La revolución Aunque igual he sido responsable Igual he salido Pero porque es difícil enfrentarte a tus demunos Las 24 horas del día Pero eso es otro tema Para un callejero Lo importante es que se viene una nueva revuelta Ese pan que estás horneando Y esas plantas Que están en tu huerto Son necesarias Son la nueva unión De este país Y más para ti Si alguna vez estuvisteis unido Porque sí Se viene una nueva revuelta Y en esa tienes que estar tú Por más que tengamos una pandemia No hay que olvidar Que siguen matando gente Que nos siguen sacando los ojos Porque sí Van a caer absolutamente Todas las ratas Todas las ratas Y ahora Ya Gracias por ver el video.